A la luz de los antecedentes que se han ido conociendo más bien por la prensa, puesto que el directorio que conduce o conducía la ISAPRE, la verdad es que la información que entregaba a su propio accionista era bastante menguada la información. Creo yo que el superintendente no tenía otro camino que llevar adelante el nombramiento de un interventor provisional. Por lo tanto, yo quiero valorar esa decisión. La verdad es que en el día de ayer los representantes de las sociedades médicas, no hay que olvidar que aquí son cerca de 84 sociedades que forman parte de la ISAPRE. Por tanto, existen opiniones que son disímiles entre ellos, pero sí los convoca y los une a un objetivo que a mí también me parece que es importante, poder permitir que la ISAPRE pueda seguir en pie para dar certeza, no solamente al mercado financiero respecto a lo que sucede con la ISAPRE, que indudablemente tiene efecto, sino que principalmente por los 500.000 afiliados, por 180.000 afiliados que son o que tienen preexistencia, y que por lo tanto hoy día se encuentran en un corralito, y por lo tanto poder dar certeza respecto de lo que va a suceder con la ISAPRE. ¡Gracias!